Todos los años meditamos a lo largo del año litúrgico varias veces sobre los mensajes de Jesús poniendo al hombre por encima del sábado. La ley, dijo el Señor, está hecha para el hombre y no el hombre para la ley. Este es un mensaje de Jesús tan importante y tan válido como cualquier otro de sus mensajes y el riesgo precisamente está en que unos seleccionan unos mensajes y olvidan los otros y otros hacen justo al revés. Es decir, este mensaje tiene que ir unido porque tiene el mismo valor, ni este más ni tampoco menos, a otros mensajes donde Jesús, por ejemplo, nos enseña a amar al enemigo o nos enseña a dar limosna, nos enseña y nos recuerda que existe el cielo y que existe el infierno y que además el que no lleva una vida honesta en esta tierra pues no podrá esperar después una misericordia que no merece y que ni siquiera ha pedido porque no se ha arrepentido. O sea, Jesús no es un anarquista moral. Y los que quieren de estos mensajes de Jesús sacar esa consecuencia y decir que como el Señor consideraba la ley por debajo del hombre y al servicio del hombre y que como eso era así, Jesucristo no estableció leyes morales, que Jesucristo le decía a todo el mundo que hiciera lo que le pidiera el cuerpo y que el amor es muy bonito y que cada uno podía tener el sexo que quisiera, con quien quisiera, las veces que quisiera y lo mismo que se habla del sexo se habla del robo o se habla del crimen, ¿verdad? Porque si no hay leyes morales no es que solamente vamos a cargarnos el sexto mandamiento, pues ya que se pone uno se los carga a todos. Bueno, pues los partidarios del anarquismo moral en el nombre de Jesucristo, repito, tienen que fijarse en el conjunto del mensaje del Señor. Si Jesucristo fuera un anarquista moral no habría hablado, obviamente, del cielo ni del infierno. Al cielo va todo el mundo, si es que existe, hagas lo que hagas y puede ser el mayor criminal, asesino y corrupto de la historia de la humanidad y ser un genocida espantoso y sin embargo, como Dios es tan bueno e incluso sin arrepentimiento tuyo, vas a estar allí tranquilamente. Este no es el mensaje de Jesús. Viendo, por lo tanto, las enseñanzas del Señor en su conjunto, que es lo que hay que hacer siempre, viendo esas enseñanzas podemos decir que efectivamente sí hay cosas en las cuales la ley está por debajo del hombre. O dicho de otra forma, la ley está al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la ley. Claro que hay cosas, por ejemplo, las que habla del evangelio de hoy. Tú tienes hambre, pasas por un sembrado, según la ley judía era sábado y no podías ni siquiera coger las espigas, pero tú tienes hambre. En ese caso y en otros es evidente que la ley está al servicio del hombre y no al revés. El Señor reiteradamente rompió el sábado, el precepto judío del sábado, pero no por capricho. Estoy seguro de que muchísimos días, muchísimos sábados lo respetó, sino que lo hizo cuando había una necesidad. Por ejemplo, curar a un enfermo o resucitar a un muerto, hacer algo a favor de una persona que no podía esperar porque, entre otras cosas, quizá el Señor ya no estaba allí al día siguiente. Es decir, cuando la caridad lo exige, pero la caridad verdadera, no ese falso amor. Entonces, claro que se puede saltar una ley. Por ejemplo, nosotros tenemos la ley sagrada de ir a misa el domingo. Esta ley sagrada procede de la ley de Moisés, es el tercer mandamiento, cuando santificarás las fiestas. Bueno, esta ley sagrada de ir a misa el domingo, la Iglesia siempre ha aceptado que es inferior a otras leyes. Tú vas a misa el domingo, imagínate un domingo por la tarde. Has dejado la misa del domingo para la tarde porque durante el día has estado ocupado por lo que sea. Bueno, vas a misa el domingo, te encuentras con que en el camino una persona está enferma, agonizando, se ha caído, la han atropellado. ¿Qué tienes que hacer? Dejar a esa persona allí, que se muera, sin ayudarla. ¿Por qué tienes que ir a misa? La Iglesia siempre ha enseñado. Primero es la caridad. O tú estás con 40 de fiebre y el médico te ha dicho que no te puedes mover de la cama y es domingo. Tienes el deber sagrado de ir a misa, sí, pero también tienes el deber de cuidar de tu salud. Y por eso la Iglesia dice, ese día estás exento del deber de ir a misa. Y así otras cosas. Es decir, hay asuntos obvios y que la Iglesia siempre ha reconocido, en los cuales prima la caridad, pero de estas excepciones no podemos sacar la regla de que no hay normas y de que cada uno puede hacer lo que quiera. Y de que buscando como justificación un bien, que muchas veces es simplemente la cesión a un capricho o a una tentación, buscando eso podemos hacer lo que nos parezca con la conciencia tranquila. Es mucho más honesto, muchísimo más decir soy un pecador, que decir esto no es pecado. Es mucho más honesto decir Señor perdóname, que decir a mí Dios no tiene nada de qué perdonarme, porque yo soy perfecto y lo que hago lo hago todo pensando en una interpretación mía de lo que es la caridad. Que Dios nos ayude a no engañarnos a nosotros mismos. Que así sea.